¡Hola mis cuervitos! Los ángeles te envían la protección del arcángel Miguel. Es uno de los más poderosos en cuanto a mala vibra que te sean enviadas. Es el ángel número 24. Busca su resultado o mensajito en Google si lo deseas. Significado de la carta. Este poderoso ángel está a tu lado. Te da coraje y ayuda a deshacerte del miedo. Con esta carta el arcángel Miguel te informa de su presencia. Es un símbolo de verdadero coraje arraigado a la comprensión de que el único poder verdadero es el amor de papá Dios. El arcángel Miguel te permite comprender que al hacer cambios en tu vida y enfrentar serios desafíos estás sin completa seguridad con Dios a través de los ángeles. Te ayuda a mantenerte fiel a ti mismo en estos tiempos difíciles para ti. Haz esta oración y Él vendrá a ti por ayuda. Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta. Te ruego no permitas nunca que me hagan daño a sí mismo. Libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones. Así sea. Gracias, gracias, gracias mis cuervitos. Dale like si te gustó y nos vemos pronto. ¡Soy Gaby Gaviota del Linker del Cuervo! ¡Bye, bye! Suscríbase, suscríbase Esto fue el Linker del Cuervo ¡Suscríbase, suscríbase, disfrutar de. ¡Suscríbase, suscríbase a veces!